Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos, sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí Un amor se siente y que se va Un amor es difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumina ¡Suscríbete al canal! ¡Oh wellbeing! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.